Se come el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patalón. Un amigo, Julio Restrepo, sonaba en Medellín, me describió perfectamente este campeonato y le doy el crédito. Me dijo, este campeonato es mediocremente emocionante y tiene toda razón porque emociones a mil y esa última fecha va a estar, como dirían comentaristas de antaño, para alquilar balcones. Bueno, vamos a hablar de la remontada violenta del conjunto atlético Bucaramanga, del empate de Nacional ante el Pereira, del gran triunfo de Juniors de Barranquilla, porque para mí fue un gran triunfo con uno menos, mamita querida, y naturalmente, del equipo femenino, del Rojazo B, de la América de Cali, que se ha instalado en la semifinal de la Taza Libertadores de América. Antes eran las brasileñas, ahora la Copa Libertadores se baila a ritmo de cumbia, cumbia colombiana, la Copa Libertadores femenina, porque está instalado en la semifinal, el Deportivo Cali y el América, por Boca de Argentina y Palmeiras de Brasil. Y por qué no soñar con una final colombiana, entre el Rojazo B y el Caleñazo B, sería maravillón, fantásicón, para que la Copa se venga para territorio colombiano y sea el segundo título continental de un equipo nuestro. Ya lo consiguió en el 2018 el Atlético Huila. Vamos a hablar de todo esto gracias a OneFootball, OneFootball, descarguela fácil, rápido, gratis y seguro. Es la app número uno del fútbol mundial, lo tiene todo. ¿Usted quiere ver partidos en vivo? OneFootball. ¿Quiere noticias? OneFootball. ¿Resúmenes de partidos? OneFootball. ¿Goles? OneFootball. ¿Estadísticas? OneFootball. ¿Data? OneFootball. ¿Comentarios? ¿Análisis? OneFootball. ¿Ah? ¿Regalos? ¿Premios? OneFootball. Lo tiene todo. OneFootball, la app número uno del fútbol mundial. Y usted la puede descargar en el enlace que les dejamos en la descripción de este video. Fácil, rápido, gratis y seguro. Les repito, fácil, rápido, gratis y seguro. Pinchan en ese enlace y en menos de 20 segundos ya tienen en su teléfono, en su tablet, en su celular, en su Smart TV, en su computador, la app número uno del fútbol mundial. Es OneFootball, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela. Y una sea la comunidad number one del fútbol colombiano y del fútbol del mundo, la más descargada en más de 40 idiomas. OneFootball. Voy a arrancar por Atlético Bucaramanga. Ganó Bucaramanga en Tunja. Se estaba complicando el equipo Leopardo. Esa plaza es complicada per se. Se estaba complicando Bucaramanga. Lo perdí a 3-1. Y después metió una espectacular remontada. Eso sí, también. Con unas macanas que metió el equipo Leopardo. Oiga, esa expulsión del francés, si mamita querida, que me lo envuelvan, pero en papel regalo. Entró desde el banquillo y entró para hacerse echar. No disputa la pelota. Yo no sé el hombre qué deporte está jugando. No, no, no. No entendí eso, la verdad. ¿Qué deporte juega? El fútbol. Y le metió una patada al rival. Claro, bien echado. Lo echaron y ahí empezó todo, naturalmente, a inclinarse a favor de Atlético Bucaramanga. Que tuvo resiliencia, tuvo fe, tuvo constancia. Sacó fuerzas de donde no tenía porque no es fácil allá. Allá no es fácil. Esa cancha es amplia. La altura. Si se quiere el frío. Y aparte de eso, una cancha esponjosa. Entonces se hace, es hostil jugar en Tunja. No es fácil, no es sencillo. Y Bucaramanga sacó fuerzas de donde no tenía para ir de atrás hacia adelante y para meter una espectacular remontada que lo deja vivo y con toda la posibilidad. Depende de sí mismo para clasificar a las finales del fútbol colombiano. Yo la verdad aplaudo y valoro mucho el esfuerzo de la gente del Bucaramanga porque fue a través del esfuerzo, de la constancia, de la perseverancia que Atlético Bucaramanga sacó adelante este partido pese a que pues en el juego no estuvo muy atildado, no estuvo fino, etcétera, etcétera. Pero sacó adelante con eso, con perseverancia, con constancia, con fuerza interior, con fe. Estos tres puntos para meterse en la pelea. Bucaramanga ganó, tiene 30 unidades y va a enfrentar a Pereira en el Alfonso López el fin de semana. Mamita querida, qué partido para llenar la casa, para llenar la casa. Estadio lleno el fin de semana porque el equipo que gane clasifica. Es más, creo que si Bucaramanga empata, clasifica. Porque es un duelo directo. Si Bucaramanga empata, hay una alta probabilidad de clasificación. Pero ganando, asegura Tiquete, está en su estadio y va a enfrentar al Pereira, que si gana, también clasifica. Mamita querida, esa es una final. Por eso digo que estadio lleno el próximo fin de semana en el Alfonso López. Bien, Atlético Nacional empató 1-1 en el debut de Autuori y le tocará ganarle el fin de semana a la equidad. La garrapata de Nacional, mamita querida. Yo una definición, a mí no me gustaría una definición con la equidad. Un equipo incómodo, complicado, la equidad va a ir a jugarse su última carta. La equidad cree que puede clasificar con 30 puntos, tiene 27. También complicado el tema para el conjunto verduraga, para Atlético Nacional. Nacional ante el Pereira. Primer tiempo bueno de Nacional, me gustó muchísimo el primer tiempo. Jugó con pantalones largos. Jugó con categoría. Mientras que Pereira salió a arrollarlo con un entusiasmo violentísimo. A correr, a imponer juego físico. Nacional le puso el freezer al conjunto matecaña. Primero con una buena defensa de contención. Y segundo, agarrando la pelota y moviendo el balón. Moviendo el cuero. Cuando necesitaba hacerlo a uno o dos toques, velocidad de balón lo hacía. Cuando necesitaba toque cancino, conservación, básicamente conservación. Para invitar incluso al Pereira a saltarle en presión. También lo hacía sin ningún problema. El conjunto verduraga. Y la verdad es que se fue adueñando lentamente del partido. Después de un arranque entusiasta. Con mucha energía del Pereira. Pero que fue contrarrestado por la inteligencia. Por la frialdad. Y por la capacidad de Atlético Nacional. Que se fue ganando, no obstante, en el primer tiempo. Con un penalti que sanciona a Gallo. Que no es penalti. Porque el policía Ramírez se pone. Incluso esconde la mano el policía Ramírez. Entendiendo que se puede presentar esa situación. El VAR, oportunamente y correctamente. Le dice a Gallo que revise. Gallo va y revisa. Y se sostiene en su decisión. Equivocándose. Y errando. Porque fue una acción errada del central de la contienda. Que dio un penalti inexistente. Porque repito. El policía Ramírez. Incluso esconde la mano. La pelota va a la mano. Y no la mano busca a la pelota. Eso lo deben entender los árbitros. Pura interpretación del juego. Listo. Lo pitó. Cobró muy bien Duque. Y se fue ganador nacional. Uno por cero en el primer tiempo. Y tuvo una pelota. Incluso. Tuvo dos pelotas. Atlético Nacional. Para haber alargado el resultado. Y haber definido el partido. Incluso desde la primera mitad. Con el rifle Andrade. Una increíble. Increíble. Lo que se perdió. Y con Dorlan Pavón. Con sendos remates de media y larga distancia. Y en el segundo tiempo. Uno decía. Bueno. Nacional está bien. Está jugando con mucha categoría. El partido. Lo ha sabido jugar. Lo ha entendido. Y lo ha sabido jugar. Le puso tate quieto al ímpetu del Pereira. Pereira salió impetuoso. Salió a jugarse del todo al nada. Y ahí Nacional no pudo. Porque en el segundo tiempo. Nacional no pudo contener. Los ímpetus. La energía. La grinta. Como dirían los italianos. Del grande matecaña. Y Pereira insistió. 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 Hasta que llegó el gol del Chacho Leo Castro. Un golazo de tacón. Para convertir el uno por uno. Sobre el final. Echar una piedradita. Bien echado. Piedradita no estaba jugando fútbol. Estaba practicando UFC. O artes marciales mixtas. Mamita querida. Uy. Le metió una. Uy. Terrible. Terrible. Lo de este muchacho Piedradita. Sobre el Seba Gómez. Lo echaron. Pero Nacional no pudo. Porque ya Pereira pues. Se cerró atrás con todo el mundo. Y dejó el pleito. Uno a uno. Para ir a definir todo a Bucaramanga. Y para poner a Nacional. A definir todo ante la equidad. Buen primer tiempo del conjunto verdulaga. Me gustó. No hizo cambios autóctuales. En lo más mínimo. Ni en la nómina. Bueno. Él lo había dicho. ¿No? Él había dicho que iba a dejar todo tal cual. Incluso los hábitos del equipo. En cuanto a entrenamiento. En cuanto a concentración. Futbolísticamente hablando también. Y pues Nacional. La verdad es que fue. Más de lo mismo. De lo que venía haciendo. Con Pedro Sarmiento. Un equipo con. Muy buenos momentos. Pero con momentos en los que. No puede resolver situaciones. Y se le complica. Como en la segunda mitad. Ante el grande Matecaña. Me parece inteligente. Lo que hace Autori. No tocar mucho. No modificar mucho. Dejar tal cual. Incluso me gustó que Autori haya dicho que. Si Nacional es campeón. En este semestre. Le va a dedicar el título naturalmente. Le va a agradecer. Y le va a dar todos los créditos. A Sarmiento y a Herrera. Bien por eso. Bien por eso. Bueno. Pero Nacional quedó con 29. Y no está clasificado. Y tendrá que ganar. En el Atanasio Girardot. Ante la equidad. Ojo con eso. Ante la equidad. Su partido. Para meterse. A las finales del fútbol colombiano. En otro juego. Que será. Una final. Nacional. La equidad. Clasifica Alberto Laga. Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Clasifica la equidad. Clasifica. El Pereira. Clasifica Bucaramanga. Se metió en serio el lío nacional. Al no ganar este partido. Y al tener que definir todo ante la equidad. Opinen. Los leo en la caja de comentarios. Junior de Barranquilla. Ganó Junior 2-1. Y quedó a tiro de clasificación. Tiene que ganar. Eso sí. Junior llegó a 28 puntos. Si le gana a Jaguares en la última fecha. Hace 31. Y está al otro lado. Pero tiene que ganar. Tiene que ganar. Y de visitante. ¿No? Porque es en Yaraguay ese partido. Y Jaguares que no está regalando nada. Uy. Porque ese equipo no está regalando nada. Ojo. Ojo. No se confíen. Pilas. 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 Bien. Me gustó la resistencia de Junior. Creo yo que el central Ospina se equivoca. Exagera. En la expulsión a Biafara. Me parece a mí. Porque pues Biafara va a jugar primero la bola. Y después es inevitable el contacto. Y un contacto fuerte. Sí. Evidentemente es un contacto fuerte y peligroso. Pero es inevitable. Entonces que Biafara no juegue. Si ya no juguemos al fútbol. ¿Por qué? Porque es que de pronto le pegamos al otro. Pues imagínese. Y cuando lanzó el pie para sacar la pelota. Que es lo que primero hace. Y que es su intención. Y su acción. Ya no puede sacar el pie de ahí. Y evitar pisar al jugador adversario a esa altura. O sea yo la verdad creo que estos árbitros deberían entender mucho más la naturaleza del juego. Más cuestiones. Más que las leyes como tal. Deberían interpretar como lo hacen los árbitros en Inglaterra. Que son los mejores del mundo en eso. En la interpretación del juego. En el contexto del juego. No en aplicar una ley tal cual. O aplicar una ley acomodándola a su entender. Que muchas veces pasa eso. Bueno. Muy temprano. Se va Biafara de la cancha. Y a Junior le toca jugar con uno menos. Es cierto. Que como dicen por ahí. La burra es mansa. El rival es Cortubá. Equipo ya de segundona. Equipo descendido. Y Junior lo pudo ganar. Se puso en ventaja con el Cariaco. Un gol ahí medio raro. Le empató Cortubá. Pero tuvo la capacidad Junior de Barranquilla de convertir un segundo gol. Pudo haber convertido el tercero. Y terminó ganando. Que al fin y al cabo. Y a esta altura. Es lo más importante. Para poder clasificar a las finales. ¿De qué le sirve a Junior pintar cuadros si no gana? ¿De qué sirve eso? No, no, no. Hay que ganar. Y Junior ganó. Y sacó un partido bravo. Porque pues. Le tocó jugar con uno menos. Y así sea el rival débil. Con uno menos no es fácil. No es fácil. No es sencillo. Entonces yo le doy mucho valor. A esta victoria del conjunto Tiburón. Que ahora tendrá que ir a una cancha difícil. A una cancha complicada. Y ante un rival bastante fregado. Porque fregado es Jaguares. Y está metiendo zancadilla. Y dañando caminados. A jugarse la clasificación. Con la obligación de ganar. Uf. Qué lindo reto. Para esta plantilla de Junior. ¿Ah? Tienen un lindo reto. Los jugadores de Junior. Que muchas veces son. Zona de confort. Y no asumen responsabilidades. ¿No? Tienen un reto enorme. De clasificar. Con victoria. Ganando. El próximo fin de semana. Al equipo. A las finales del fútbol colombiano. Y América femenino. Clasificó. Sufrió. Empezó perdiendo. Ante la Universidad de Chile. Desperdició. En el primer tiempo. Varias chances para gol. Se pudo haber puesto en ventaja. El rival. Pegó primero. Y le tocó remar. Y remar. Y remar. Este equipo es experimentado. Sabe remar. Este equipo. Tiene experiencia. Y es paciente también. Al final lo empató. Y fue a lanzamientos libres. Desde el punto penal. Y allí. América acertó. Porque yo no creo que los penaltis sean suerte o chiripa. Como dicen por ahí. No, no, no. Hay que tener personalidad para patear. Y hay que tener calidad. Y estrategia también. Hay que tener cosas relacionadas con el juego. Eso no es pues. Solamente que de chiripa. Pues porque si no. Entonces no tiren penales. Pongan una moneda al voleo. Y listo. El que gane. Cara o sello. Clasifica. No, no, no. No. América tuvo mayor capacidad que su rival. En los lanzamientos libres. Desde el punto penal. Habla también de la fortaleza. Falló una. No fallaron las cinco. Solamente una. Y listo. Ya está. América se ha clasificado. Sufriendo un poco. Para ser campeón. También hay que sufrir. No crean que es que todo es color de rosa. Y que todo es pues fácil. Y mamey. Porque los rivales también juegan. Y los rivales también quieren. Pero América cumplió el objetivo. Se metió a la semifinal. Y ahora va a recibir a Palmeiras. Y qué lindas las semifinales de la Copa Libertadores Femenina. Por un lado. Deportivo Cali ante Boca. Mamita querida. Y por el otro lado. América ante Palmeiras. Ante el Verdun. Duelo de equipos grandes del continente. De instituciones grandes del continente. Boca. Cali. América. Y Palmeiras. Ah. Y pues naturalmente. Nosotros vamos a hacer toda la fuerza. Para que gane América. Para que gane el Cali. Y la final sea colombiana. Y aseguremos ya. La tasa. Libertadores. De América. Femenina. Se les quiere de gratis. Un like. Si les ha gustado todo hasta Milonga. ¿Le creen a la América para llegar a la final? ¿Creen en esa final América. Ante el Deportivo Cali. O se nos chispotea Iván Boca. Y Palmeiras a la final femenina. Opinen. Los quiero leer ahí en la caja de comentarios. Si les ha gustado todo hasta Milonga. Porque no es más que Milonga. Dejen un like. Si. Si. Si les ha gustado. Si no les ha gustado. Meta un delay. Yo no me enojo. Y opinen. Se les quiere de gratis. Un abrazo. Y chao. Chao. Sí. Chao. 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 Parche.